En este video te voy a mostrar la Mi TV Stick. Este artefacto transforma tu obsoleta televisión a una inteligente. Tiene el tamaño nada más de una USB y como podemos ver es muy compacta a la mano. Tiene la entrada HDMI y una parte para cargar. Viene con el control el cual ya tiene predeterminados los botones de Netflix y de Amazon Prime. Es muy ligero y cómodo a la mano. Recuerda comprar las pilas porque no vienen incluidas. En la caja solo nos viene el cargador, el cable para conectar la corriente y un extensor de HDMI. Como puedes ver hay televisiones que son de difícil acceso así es que este lo conectamos de un lado y del otro podemos poner nuestro Mi TV Stick. Este producto podemos encontrarlo en Mercado Libre a partir de unos $780 pesos mexicanos o lo equivalente que es a unos $40 dólares. Bueno, vamos a pasar ahora a instalarlo a nuestra televisión que es la forma más sencilla y práctica que uno se puede imaginar. Primero vamos a conectar nuestro cable para la corriente de esta forma y lo colocaremos en la entrada de HDMI y la otra parte en la de USB. Nos vamos a hacer presionar de que quede bien fijo así para que no haya ningún problema y en caso de que tu televisión tenga difícil acceso al HDMI vamos a colocar el extensor, lo ponemos de esta forma y posteriormente colocamos nuestra Mi TV Stick así de esta manera. Posteriormente vamos a proceder a encender la televisión. Recuerda que la Mi TV Stick no va a servir para prender tu tele, por lo tanto tú vas a tener que encenderlo con tu control aparte. Bueno, esperamos aquí a que inicie. Recuerda que este Mi TV Stick nada más va a servir para la resolución de 1080 píxeles. Ya posteriormente si tienes una tele 4K desafortunadamente no te va a servir tanto. Bueno, aquí colocamos, presionamos el botón central hasta que la tele nos indique de que ya acaba de iniciar, ya se configuró. Buscamos nuestro idioma, país y posteriormente vamos a continuar con la selección de nuestra región. Podemos conectar nuestra Mi TV Stick con nuestro celular y hace que la configuración sea mucho más rápido ya que ya, ya que de ahí enlaza nuestra señal de wifi directamente a la tele. Aquí le vamos a dar todo que sí. Aceptar los términos, condiciones. Claro que sí, vamos a seguir. En esta parte nos dice que si queremos descargar todas las aplicaciones que ya vienen predeterminadas. Eso va a ser decisión de ustedes. Pueden desactivar algunas para que no se descarguen todas. No vaya a ser que les ocupe mucho espacio. Procedemos a lo siguiente y ya nada más falta pasar a estas últimas partes. Como les comentaba, hay unas versiones más adelante de la Mi TV Stick, las cuales pueden reproducir el contenido en 4K, pero esta solamente se quedará en 1080 píxeles. Bueno, una vez ya iniciado, nos va a aparecer toda esta parte. Es la pantalla de inicio, el Netflix, Amazon Prime, YouTube y nosotros podemos hablarle incluso para que busque las cosas solo con escucharnos. Ya que el control viene integrado con un micrófono para poderle hablar al asistente de Google. Para poderlo usar, nada más le vamos a dejar presionado aquí este botoncito que está abajo del de inicio y vamos a comenzar a pedirle lo que queremos que busque. Reproduce en YouTube documental de perros. Y bueno, puede que en algunos casos la velocidad de respuesta sea muy efectiva o tal vez te tarda un poco más. Tú solo le pides al asistente de Google, reproduce video de tal, de Netflix, de Amazon Prime, de YouTube o incluso de Spotify y lo va a actuar de buena manera. En este caso, abrir la aplicación de Netflix, que la verdad tardó bastante, pero bueno, esto no es para echar carreritas ni competencia. Recuerda que tu finalidad es hacer que tu televisión sea inteligente y puedas reproducir contenido directamente de Internet. En este caso, vamos a conectar a la serie de Ricky Morty y como ven, lo hace de una manera muy eficiente. Al inicio, puede que tal vez no agarre bien los pixeles, pero después se va a configurar y se vuelve en contenido HD. Y bueno, en este caso, abrimos la aplicación de YouTube y como podemos observar, al igual que la de Netflix, no va a ser la más rápida al momento de abrir. Pero bueno, tampoco es como que tarda una barbaridad. Para lo que uno la quiere, te vale. Así es que, considerando el precio y todo lo que te ofrece, a mí me parece una excelente compra. Así, puedes convertir tu tele obsoleta en una muy inteligente. Ya que incluso te va a permitir hacer Chromecast conectando tu dispositivo, en este caso el iPad. Lo conectas y lo mandas a que lance la señal a la televisión. Así como podemos observar. Y bueno, si lo tuyo, lo tuyo es la música y haces mucho uso de la aplicación de Spotify, también puedes hacer lo mismo, mandando tu contenido desde tu celular o de tu iPad o de cualquier lado, directamente a la televisión. Igual, con un simple clic. Bueno, eso de decirte que puedes hacer la tele inteligente es un decir, porque en sí puedes hacer inteligente hasta un proyector. Puedes armar tu propio cinema teniendo tu Xiaomi Mi TV Stick y lo conectas directamente al proyector. Aquí la verdad es que tarda mucho, nada más por acelerarles el video para que no vean todo el proceso, pero puede que tarde un poquito. La finalidad va a ser siempre la misma. Ya nada más lo conectas y con el mismo control vas poniendo lo que tú quieres. Ya solamente sería cosa tuya de que conectes unas bocinas y bueno, ya te armas de un cinema. Bueno, este aparato no es perfecto, pero es muy práctico, muy cómodo y de muy fácil uso. Así es que no trates de verle mucha ciencia o explicación, solo te va a servir para recuperar algunas televisiones que ya tenías obsoletas. Si te gusta el contenido, dale like, comparte y suscríbete.